Muchas gracias doctor por darnos la oportunidad de afundir a todos los alineados. Ella es Carmen Jordano Velásquez, la amiga de la presidenta Dinabo Luarte, que según el relato de la propia mandataria, fue testigo del momento en que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le entregó un reloj marca Rolex para su uso personal. Usted ha dicho que progresivamente le fueron prestando otros relojes. ¿Puede precisar en qué lugares y circunstancias se hizo y qué personas se tuvieron presentes? No recuerdo las fechas y el lugar, pero como dije, una vez estuvo la abogada Carmen Jordano, pero hubo tres oportunidades que fueron en el despacho presidencial. La amistad entre la abogada Carmen Jordano y la presidenta Dinabo Luarte se remonta al año 2019, cuando ambas integraron sin éxito una lista que postulaba el decanato del Colegio de Abogados de Lima. Todo lo que es un prestigio nuevo que va a tener nuestro ilustre colegio y precisamente el comité está trabajando para ello y damos la garantía y la seguridad que estos procesos van a ser lindos, transparentes y sobre todo van a ser éxitos. Dos años después, Carmen Jordano apoyó la campaña de Tina Boluarte para la vicepresidencia de la República y luego que ésta ganara las elecciones, la abogada pasó a laborar como consultora en el despacho de la vicepresidencia en Palacio de Gobierno. El acercamiento de Dina Boluarte con Carmen Jordano se consolidó en diciembre último, cuando esta abogada de 48 años fue designada asesora técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. Siempre fuiste nuestro líder, William. En febrero último, Dina Boluarte y Carmen Jordano acudieron al funeral del ex viceministro de Inclusión Social, William Contreras, y como muestran estas imágenes, era evidente la cercanía que existía entre ambos personajes. Hoy, Carmen Jordano juega un papel clave en la investigación que afronta su amiga, la Presidenta de la República. Estamos firmes, dignos y fuertes. La salud, como un derecho de todos los peruanos, es uno de los ejes fundamentales de nuestra política general de gobierno. En ello, trabajamos día a día en favor de nuestros compatriotas. Trabajamos así por mejorar la infraestructura, el equipamiento y la atención en los establecimientos de salud. Y promovemos el acceso a estos servicios, con énfasis en la población que más lo necesita. Los gritos o los odios a la patria no nos van a detener. Y aquí estamos firmes por la salud de todos los peruanos. Acá no hay espacio, acá no hay espacio para odios, acá no hay espacio para mediocridades. Aquí estamos avanzando en el desarrollo de la patria. Y en ese marco, damos inicio hoy a un capítulo trascendental en la atención médica en nuestra querida patria. Con el lanzamiento del plan Hospitales Centenario, marcamos un antes y un después, una revolución en la salud. Estos hospitales, en este hospital donde se atendieron mis padres, venimos a dar ese paso importante, dejando atrás aquellos pequeños odios, aquellas pequeñas indiferencias que han atrasado el desarrollo de nuestra patria. Gracias a esta ambiciosa iniciativa que comprende hospitales cuya antigüedad supera o está cerca a los 100 años. Y este retiro, que ya es inminente, serían 8 millones de afiliados que tienen cero. Sí, estamos hablando de que con este retiro, de los 9 millones de afiliados que hay en el sistema, 8 millones, es decir, el 90%, 9 de cada 10 afiliados, se quedaría sin un solo sol en sus cuentas. Pero eso ya no le quita el sentido al sistema. Entonces, la idea es, ¿tenemos que seguir aprobando retiros o tenemos que pensar en una verdadera reforma del sistema de pensiones que brinde una pensión digna, al menos a los trabajadores? Y lo más importante, creo que no se discute, que incluya a los trabajadores de todo el país. ¿Cómo incluimos a los informales? ¿Cómo damos una pensión digna? O sea, quizá no solamente necesitemos un sistema privado, necesitamos del apoyo estatal, una colaboración conjunta entre el empleador privado y el Estado. No lo sé, pero el debate tiene que centrarse en ese punto. Ahora, el otro asunto es más plata, lluvia de millones, 100% de CTS se puede retirar. La CTS, la naturaleza de la CTS era como un seguro de desempleo. Pero tú fuiste el Estado de Madrid, digamos, del paro, ¿no? O sea, para eso te sirve, digamos, ¿no? Pero, ¿y esto también desnaturaliza? Sí, claramente, ¿no? Desnaturaliza, digamos, el sentido para el que fue creado el sistema. La gente dice, mi plata. Pero también está la otra idea. O sea, tenemos que pensar, creo yo, a ver, con dos miradas. La mirada técnica, que es la mirada de que, oye, esto servía por si tú te quedas sin trabajo, puedes utilizar estos recursos en un periodo de tiempo que te permita buscar trabajo y... Para eso es, ¿no? Para eso es, supuestamente. Pero también está la otra realidad, ¿no? Donde dices, oye... Yo que voy a estar esperando ese momento, mejor lo necesito ahorita. Estoy golpeado. Claro. Y quizá pueda usar ese dinero de una mejor manera, de una mejor oportunidad. Pero nuevamente, de que le quitas la esencia al instrumento, le quitas la esencia. Definitivamente. Y ya hemos venido viendo eso en los últimos años. Se quiere volver a hacer para el 2024. La otra pregunta sería, ¿cuánta gente tiene plata en su CTS? Es gente que está en planilla. Exacto. Y ese es el debate, ese es el debate central, ¿no? Seguimos hablando de un tema que afecta, ¿qué será? Al 20, 25%, 30% de la población. Esto es informal, pues. O sea, hablamos de una economía informal del 70%, trabajadores informales del 65% a 75%. La discusión no se está centrando en la masa laboral. Bueno, Omar Mariluz lo pueden ver, desde hoy eso ha sucedido, en las mañanas de Canal N, en el bloque económico del diario Gestión. Enhorabuena. Así es, desde las 7 y media de la mañana, lunes a viernes, con el análisis económico de negocios, empresarial, financiero, con Melisa. Muy bien, claro, con Melisa Pesquiera en las mañanas de informativas de Canal N. Gracias, Omar, como siempre. Algunas votaciones importantes en los próximos días, dos tienen que ver con mociones de censura a dos ministros. Primero, mañana creo que van a haber la del ministro Mucho, el ministro de Energía. Y días después, la ministra corte a Cultura. ¿Cómo va a proceder usted en eso? No creo que haya votos para ninguna censura. Yo no voy a votar a favor de la censura. ¿De ninguna de las dos? De ninguna de los dos. Creo que está clarísimo la exposición de lo que pasó en Cultura y en tema de Energía y Minas, que acaba de asumir, y que yo tengo el mejor de los conceptos de Rómulo Mucho. Yo más bien, ojalá que todos los conocimientos y el tecnicismo y sus relaciones las pueda poner en ese sector, porque necesitamos que ese sector se levante. Ninguna de las dos observaciones que se han hecho a propósito del ministro Mucho, por un lado, conflicto de intereses por la empresa y las acciones que él tiene y los servicios que brinda, y por otro lado, la contratación de esta persona que no reunía las características y que tenía, digamos, una relación que venía de ahí antes con el ministro Mucho. Ninguna de esas cosas la preocupa. Aquí, no. Aquí, la verdad, hay como un doble discurso siempre. Si tú interpelas y censuras, no dejas trabajar al Ejecutivo y eres obstriccionista. Y si no fiscalizas, simplemente tienes un convenio, un acuerdo con el Ejecutivo. Y las presas son caricaturas. Yo creo que ahora, realmente. Por eso yo le pregunto a usted su posición más allá de esas caricaturas. No, no. Yo tengo el mejor de los conceptos de este técnico. Es una persona conocida y he conversado con mucha gente que está en contacto con él y que se ha comprometido a sacar adelante muchas de las trabas que hay en la minería. Así que yo, esperemos, acaba de asumir. Vamos a ver cómo le va más adelante. Pero creo que ahora, además, hay que ver quién pone la censura, ¿no? Y por qué. También. No hay...